Se cuenta desde hace mucho que el presidente Luis Sabinader, al ponerse a disposición del recién elegido presidente Joe Biden y todo su gabinete, pues al hablar con gente de alta jerarquía, le dijeron, ok, tú quieres ponerte a disposición, entréganos a tu gente, que está implicada al tráfico de sustancias ilícitas que están en tu partido. Y él dijo, bien, hecho. Eso se decía hace mucho. Al parecer el presidente Luis Sabinader lo confirmó en su LA semanal, porque fue preguntado sobre la condena a 16 años del señor Miguel Gutiérrez, exdiputado del Partido Revolucionario Moderno, y si no me han, si no lo tengo, si no me han, si me desmienten, es miembro de la comisión política de esa organización todavía. Él dijo ayer que trabajó en conjunción con la DEA y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Oh, dio esa primicia. Sí, dio esa primicia. Y que todo, ya tú sabes, y la perorata, que todo el que vaina, que todo el que se equivoque, bla, 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 va a enfrentar la justicia. Pero yo creo que lo interesante es que él dice lo que ya, a voces, a rumores, estaban determinando desde hace mucho tiempo, que él había entregado a Miguel Gutiérrez, que lo había entregado. Eso no es, él confirmó eso, sencillamente. Y Miguel Gutiérrez, que cantó, porque ha cantado, hasta claro de luna, estaba conteste con esa vaina. ¿Tú crees que Miguel Gutiérrez sabía de la traición de su gente? Pero si tú caes en nivel, dime, papu. No, yo, lo que pasa es que hay algo que no me cuadra en ese sentido. Recuerden que a Miguel Gutiérrez lo trapan en Miami cuando va, supuestamente, a una graduación de su hijo. Sí, dicen que él fue a entregarse. Dicen que él fue a entregarse, pero el problema es que, recuerden ustedes que el hombre se hizo el loco, hizo lo que hizo. Eso no me parece a mí de una gente que haya tomado una decisión consciente de entregarse y negociar. No, eso yo no lo creo. Yo no estoy diciendo que va por ahí. Yo digo que él se da, cuando cae preso, es que se da cuenta de lo que hay. No, no, yo no lo digo por eso. No, yo no lo digo por eso. Eso es una versión que se ha, que se ha vendido y aparentemente él no, él no fue, él no pensaba que iba a caer, porque además tengo inmunidad parlamentaria. ¿Tú entiendes? Y ese tipo de cosas. Él estaba confiado. Él estaba bien. Exacto, él estaba de lo más confiado. Y hay que ver, no sé si se violaron algunas disposiciones ahí, siendo el legislador y al apresarlo. No sé si se violó algo, ¿eh? Algo de ley, algún acuerdo, ¿eh? No sé, República Dominicana no lo reclamó tampoco. Digo, a Binader no lo iba a reclamar, obviamente, ¿no? Entonces, lo que yo digo, José Maracayo, coño, qué hipócritas son nuestros dirigentes, ¿eh? Nuestra clase política. Porque, a ver, él sabía, él no sabía que el hombre traficaba sustancias ilícitas. O sea, un candidato presidencial como él, ¿no? 2020, mucho antes, y antes de 2020. Porque él se enroló, fue por ahí, por esos días, imagino, 2019. Yo no sé cuándo él se enroló al PRM. No sé en qué año, específicamente. Pero ya el hombre lo había intentado hacer desde el PLD. Sí. Entonces, tú, si Santiago lo sabía entero, toda la sociedad santiaguera, sabía que este hombre estaba en malo paso y que tenía una fortuna que tú dices, wow, ¿y este hombre? ¿Y este cuarto de dónde salieron? Que hacía proyectos, que muchas veces que ni préstamo cogía para hacer sus proyectos inmobiliarios y ese tipo de cosas. ¿Cómo tú no te das cuenta y lo postulas de candidato a diputado? ¿Se hace diputado? El más votado. ¿Eh? El más votado. Óyeme, lo a UPA, aboga por él, fotos, vainas y de todo, el alcalde actual elegido, el recién electo, bueno, recién, bueno, todavía no tomo posesión, pero el electo alcalde de allá, Ulises Rodríguez. O sea, ¿cómo va a ser que ustedes no se dan cuenta que este hombre estaba en el tráfico de sustancias ilícitas? O sea, y esto, men, o sea, y esta toma dura de pelo, pero lo duro es que la gente no, no piensa en eso, no piensa en eso, no, dice, no, el presidente no tiene nada que ver con esa vaina. La gente que piensa sí, men, de verdad, no, pero no tiene nada que ver. No, y como él dice que, y como él dice, fue una operación en conjunto, ¿no? La DEA y nosotros aquí, como que ellos tomaron la iniciativa de darle seguimiento a Gutiérrez. Sí, y dice que tuviste, la DEA nos agradeció. Sí, señores, aquí la DEA tiene una oficina en la Dirección de Control de Drogas, tiene una oficina allí. Y cuando ellos dicen, vamos con fulano, denos soporte, denos soporte. Eso es una orden. Es una iniciativa de, denos soporte. Y muchas veces, en operativos, donde la DEA ha incautado algunos cargamentos, le mantienen censurada la información a la Dirección de Control de Drogas de aquí. Censurada, para que la información no se escape, porque saben que está permeada la Dirección Nacional de Control de Drogas de aquí por el mismo narcotráfico. Y que muchas veces le chivatean a los tipos, ya vamos. Y aquí se han dado operaciones donde están trabajando en una misma oficina de aquí, la DEA, y mantienen fuera a la Dirección Nacional de Control de Drogas de las informaciones de las operaciones que ellos están por realizar. Ellos se enteran después ya cuando la DEA tiene a la gente. Eso, eso, lo hemos visto hasta en reportajes que han pasado en la televisión, donde los propios agentes de la DEA, que son latinos, lo mandan para acá. Dicen eso, que no, que ellos tienen que, en algunos operativos, tienen que mantener la información oculta de los agentes dominicanos, para que la información no se filtre. No se filtre, exactamente. Eso es lo que, bueno, pero acuérdate que eso es una... Imagínate tú, que se dan el lujo en un reportaje de decir eso... César, al César aquel. Pero imagínate tú, que cómo se dan, cómo una organización extranjera como la DEA, se da el lujo de decir eso en un reportaje, porque vamos, tú estás en otro país, men, o sea, se supone que, ¿cómo es eso? Que tú le ocultaste información a los agentes de un país ajeno donde tú te operas, donde te dan un permiso para tú operar. O sea, para que tú veas que la soberanía de aquí... No, men, nosotros no tenemos ningún tipo de soberanía, men. Nosotros no tenemos... Esto es un chiste. Esto es un chiste. Y la verdad es que yo espero, señores, que ustedes, cuando vean este tipo de declaraciones, como la del presidente Luis Sabinader, se pongan a meditar y a pensar, miren, mira, pero este hombre no me está diciendo... Este hombre no me dijo la verdad. Este hombre no me habló claro. Entonces, en la campaña del 2020, aunque le metieron a sus itébiles, los peledeístas, no es mentira que el partido de gobierno recibió dinero del narco. No es mentira. Eso está ahí floreciendo. Y va a permanecer ahí. ¿Y tú sabes qué va a pasar, Maracayo? Que va a escalar. Porque tienen a otro. Está el Yamil Abreu. Ese otro que tiene su vaina de todo el size. Sí, sí, porque este Gutiérrez viene siendo como el Juan Marichal. Nuestro primer salón de la fama. Pero luego empezaron. Pedro Martínez, tan, tan. Así van a empezar. Este es el primer congresista o político que ha sido elegido. Exacto. Ya condenado. Pero van a empezar a caer porque la lista es larga. La lista es larga. La lista es larga de los diputados y políticos que están siendo investigados y que ya están en proceso judicial. Y no, y que este hombre mencionó. Porque hay, los hay políticos. Mira, a mí me dijeron los otros días que, no, pero es que ese hombre no habló nada. ¿Pero no dice que le cantaron 16 años? Le cantaron muchísimo. Eran dos cadenas perpetuas que le tocaban, mi hermano. Dios. Dios. Eran dos cadenas perpetuas que hay que hablar para rebajar de dos cadenas perpetuas a 16 años. A 16 años. Eso hay que. No, que, y además, él va a pagar siete, tú no sabes que siete millones de dólares es nada para lo, o sea, es algo para lo que él acumuló. Para lo que ese tipo amasó. Es más, cuando, ¿recuerdas cuando estamos leyendo la acusación de Miguel Gutiérrez? Que tú mismo, yo recuerdo que tú mismo decías, pero y por eso es que lo, y por eso es que lo están procesando. Porque Estados Unidos lo acusó de lo que pudo imputarle, o sea, de lo que le pudo, de la cantidad de sustancias ilícitas que ellos pudieron cifrar. Pero él movió mucho más de ahí. Es lógico que haya movido mucho más kilos de ahí de lo que dice Estados Unidos. Porque recuerda que ellos tienen la mecánica de que te dejan operar. Te dejan operar y te dejan operar y te dejan operar. Y más si tú eres una persona que mueve alto volumen. Entonces, no, señores, no, señores, ese hombre cantó. Ese hombre cantó y cantó fino. Y vienen cosas. Claro que van a venir cosas. A medida que los Estados Unidos, este gobierno, no les vaya dando lo que quiere, por ejemplo, con el tema Haití. Ah, bueno, sí, mira, el diputado fulano de tal, lo queremos por aquí. Ah, tú no va a abrir, tú no va a abrir corredor humanitario. Ok, mira, el ministro fulano de tal. Dámelo. Ah, y así va a pasar. Señores, nosotros no tenemos embajador todavía de Estados Unidos. Y cuidado si el caso Miguel Gutiérrez tiene, tiene algún tipo de mérito, tiene algún tipo de mérito ahí por el que no tengamos embajador. Pero claro que sí. Claro que tiene que ver. Tiene que ver. Recuerda, recuerda que aquí cuando, en el último periodo del PLD, Trump, Trump apoyó a Binader. Claro. Trump apoyó a Binader. Acuérdate, el asunto de... No, porque fue China. China lo... Lo de Danilo, de abrir relaciones con China, lo mató. El asunto de... De Danilo con China y todo eso. Y miren lo torpe que es... Luis a Binader. Que, señor, Trump no ganó, ganó Biden. Y apoyó a Trump directamente casi. Y cuando toma posesión a Binader, lo primero que hace es unas declaraciones ahí en contra de China y qué sé yo qué, y vaina. Amigo, es Biden. Son los demócratas que están ahí. No era Trump. No le mandan al embajador. Sabiendo a Binader que los demócratas tenían toda la información de todo el movimiento de financiamiento ilícito en su campaña. ¿Y tú recuerdas que cuando... Sí. Que Binader vino, que China... Ni mi ley, yo creo. No, no. Ni mi ley. No puede tener... No, porque aquí... Ni los puertos, ni aeropuertos, ni telecomunicaciones. Pero vas acá. Alguien tenía que decirle, señor, Trump no ganó. Pero recogiendo sus palabras de una vez y comiéndosela feo, porque... Cuando vino el patógeno aquel y la vacuna no llegaron estadounidenses, ¿cuáles fueron las que se usaron? La China. ¿Las que resolveron? Sí. La Sinovac. Y al final del día, bueno, vámonos a hablar de esa vaina para que no desmoneticen. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y sobre todo esperamos sus comentarios.